¡Hola mis Shadows preciosos! Aquí estoy con mis primas. ¡Digan hola! Hola. Solo diré de que no van a haber series a los comunes diferentes. Solo habrán series de Fox, Sika, Fox Angle y Springette. Lamentablemente algunos que desconocen mi canal les van a preguntar ¿Hace una serie de Goldie o de Freddy? ¡Pero no! ¡No la haré! Le pegan con la chancla. Bueno, hasta luego. Chao. ¡Pinches Ships! ¡Pinches Ships! ¡Pinches Ships!